¿Por qué me quedo en Venezuela? Porque Venezuela necesita a los venezolanos. Soy un joven emprendedor, entusiasta y optimista, visionario. Decido formar parte del cambio que necesita el país en este momento. Estudio hotelería y servicios de la hospitalidad en el Colegio Universitario de la Escuela de los Andes Venezolanos. Soy un líder multifacético con la acción en lo cultural, lo empresarial y lo estudiantil. Me he desempeñado en la Fundación Canovo Sur como diplomático durante más de un año y actualmente como director para Venezuela. Allí trabajamos en prueba del sabor gastronómico a favor de la investigación, la divulgación y el reconocimiento de la demora culinaria de América Latina. Soy el secretario y colaborador activo del Centro de Estudiantes para el Colegio y de UNH88, un movimiento estudiantil. Soy copropietario del Dulce Casa de Pastelería, proyecto que desde 2008 junto con mi hermano desarrollamos para hacer la mejor pastelería del país. Allí ofrecemos una línea de postres de alta calidad para toda nuestra clientela. Soy participante certificado de Venezuela Gastronómica y también por la Fundación Conrad Adenauer Stiftung, donde promueve la democracia y la formación política. Formo parte como voluntario actualmente del proyecto Plato y de la Food Revolution de Jamie Oliver. Creo en la fuerza de los equipos, pues valoro el talento, la experiencia y los aportes de otras personas, y en sí, basado en sus competencias. Deseo formar parte de LIDERA para potenciar mis aptitudes con formación y su capital relacional. Yo soy Randal Antonio Sevilla Alvarado, aspirante a formar parte de la Sexta Corte del Programa de Jóvenes de Liderazgo LIDERA, y estoy aquí para edificar a la Venezuela del primer mundo.